Hola Charly, aquí seguimos en la salida de DAX, me he acercado al bus del UAE, del equipo que iba al mayo del líder y quizá el máximo favorito para hablar con Maurio Janiti, que es el jefe de todo esto. Buenos días Mauro. Hola, buenos días. Igual me quito la mascarilla por un segundo. La puede quitar, sí, es que aquí seguimos con el protocolo COVID, yo la mantengo puesta así que no hay problema. Mauro, en breve llegan ya los Pirineos. Hoy esperáis jornada tranquila porque el otro día me decía Machín bueno, que haya fuga que nosotros no vamos a tirar, pero es que luego tiráis, que lleváis la responsabilidad. Sois los gallos del Tour. Lo sabes, teniendo el mayo amarillo también hay responsabilidad, lo sabemos, tenemos un buen equipo, entonces es claro. Se supone que hoy también es un día para los sprinters, que van también los equipos de los sprinters a tirar, pero claro, hay siempre que estar muy concentrado, no hay que perderse, porque claro, ya mañana empiezan los Pirineos, mucho más antes que lo previsto. Las primeras etapas ya han sido también muy, muy interesantes, donde ya se ha visto un poco de batalla de que todo el mundo se está esperando, entonces creo que hemos visto una importante para nosotros, o sea, que Adam está muy, muy bien y Taday también ha llegado en buena condición, que era lo más importante. ¿Qué esperáis de Pirineos? Porque son tres etapas bastante interesantes donde se puede incluso decidir el Tour, ¿o no es así? ¿Sabes? El Tour se puede decidir en cualquier etapa finalmente, que sea también de llano, que sea de montaña, entonces es claro que hay que tomar día a día, como siempre se dice, pero en serio, en serio, porque cualquier momento puede ser muy decisivo y lo hemos visto el año pasado, el Día del Granón, claro, se sabía que era una gran etapa y finalmente se decidió el Tour ahí, entonces había otra gran etapa, pero que ya no han cambiado nada, entonces por esto que cualquier día puede ser lo más importante. ¿Va a tomar UAE la responsabilidad estos días? ¿Va a estar a la expectativa? ¿A Pogacar Nadia le deja sentado en el sillín? ¿Estás al Tarín? Claro, es el faro y la oportunidad igual la tiene más. Adam Yates, ¿no? Porque están dando muy fuerte y tiene el mayo amarillo. ¿Y cómo es, te ha sorprendido que llegara tan, 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 también? Porque entiendo que tenía alguna duda antes de llegar, pero es que los primeros días se le ha visto full gas y ya ha sacado 11 segunditos, el giro se decidió por 14, ya es cierta diferencia, ¿no? Sabes, cada segundo es importante, sea por los segundos en sí mismo, sea por la cuestión moral, la motivación, y para nosotros sabíamos, teníamos mucha confianza que Tadei podía llegar en muy buena condición, pero claro, siempre hay que ver frente a los contenders, ¿no? Cómo anda y las respuestas fueron fantásticas y que bien. Última, ayer volvió a Chinchetas. ¿Qué os ha parecido todo esto que está sucediendo? El lunes había unos aficionados con cadenas que los paró la policía. ¿Suele ocurrir en el tour porque es un gran escaparate, pero os preocupa? Claro, siempre es preocupante porque, claro, lo que la gente no se da cuenta es que pinchar puede significar también caerse, y caerse si pinchas a 60 o 70 por hora te haces daño, ¿no? Entonces igual creo que lo que ha hecho no se da cuenta del daño que puede tomarlo como una broma, pero no se da cuenta del daño que puede crear. Y además no hay ningún protocolo, es decir, si Tadei pincha por una chincheta, le esperarán si el resto quiere, pero no hay nada, como le pasó a Kade Levans con el Sky en su día, pero no hay nada establecido. ¿Habéis hablado algo entre equipos? No, es claro que esto son cosas que, ¿sabes? No pueden tener una regla. Digamos que son las pocas reglas no escritas que igual adoptan los mismos corredores, ¿no? Pero claro, siempre hay que ver cuándo, cómo y dónde y quién. Muchísimas gracias, Mauro. Buenos días. Gracias, un placer. Ya lo habéis escuchado. Mario y Anete, el máximo responsable de Dura de Team. Me quedo por aquí, Charlie, con más protagonistas.